¡Yuuu! Después de tanto grabar, bueno. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocángel. Bienvenidos a un mini tutorial, ¿sí? Para tratar de esclarecer, de aclarar, algunas dudas que hay con respecto al evento, algunos bugs que hay, que sí es verdad. Mucha gente me dijo que hizo el segundo avión, le dio el ticket, salió del juego, por X motivos, se fue a comer, y cuando volvió no tenía el ticket. Si a ustedes les pasa eso, tienen que mandarle justamente un ticket a Gaijin, informándoles del error, para que se lo den. Le pasó a bastante gente, me dijeron, tanto en los comentarios del video anterior, como en mi Discord, incluso también en el juego, también han dicho algunos. Si les pasa esto, tienen que comunicarse con el soporte del juego y avisarles de esto. Hay mucha gente que le pasó. Punto número uno. Punto número dos. Vamos a aclararles bien cómo es el tema de, para qué sirve el diagnóstico, que, o sea, tiene un único fin, que se los quiero aclarar, porque hay muchos me dijeron, che, pero para qué sirve el diagnóstico, bueno, vamos a aclararlo acá. Y cómo es el desarmado, el examinado y la vuelta a ensamblar del avión. Primero que nada, vamos a ir a esta parte de acá, donde están los ítems estos. Vamos a clicar acá y tenemos el inventario nuestro, donde tenemos las apuestas y todo eso. Tenemos la tienda, donde podemos gastar nuestras águilas, que no la recomiendo acá. Hay muchos que probaron y no... Creo que nadie ha sacado el tanque, creo. No sabría decirles bien, pero por ejemplo... Bueno, acá el Black Prince se puede, o sea, únicamente es para comprar. Pero por ejemplo, este, por 300 águilas, supuestamente te lo darían, ¿no? Es el KB-122, pero el KB-122 estaría... Ay, me están agarrando unos chuchos de frío. El KB-122 está a 4880 águilas. Yo creo que sería más redituable comprarlo, porque van a probar y no les va a salir. Pero bueno, no importa. Tema aparte. En el último tenemos el Workshop. Acá nos aparece todo... Ah, miren, acá. Esto, a ver, decime que está bien, decime que está bien, decime que está bien. Perfecto, está bien. Acá tenemos el avión en sí. Tenemos para desbloquearlo y todo. ¿Cómo es el tema del diagnóstico? El diagnóstico realmente no sirve para decir, bueno, a ver, es esta, esta y esta pieza que solamente tengo que arreglar. No. Bueno, el diagnóstico, ¿para qué sirve? Para que podamos sacar más kits si acertamos qué piezas están dañadas. Es para lo único que sirve. No sirve para nada más que eso. Esperen que me voy a poner mejor la luz. Ahí está. No sirve para otra cosa más que eso. No es que, bueno, digamos que tiene un problema en los cañones y tiene un problema en el flap derecho. Vamos a arreglar eso y listo, ya está. No. El diagnóstico nos sirve solamente para decir, bueno, a ver, es esto, esto y esto. Cuando nosotros vamos a la apuesta, digamos, donde podemos ganar kits. Si le damos a la opción correcta, vamos a sacar kits de reparación. Si nosotros le erramos, sacamos la mitad, creo que era algo así. O no sacamos nada. Creo que es la mitad. Tenemos una opción que dice que quitemos una incorrecta para que sean menos opciones. Pero el diagnóstico mismo, ustedes van a probarlo y es difícil de errarle, pero les puede pasar. Por ejemplo, yo le erré. Yo estoy armando el tercer avión y le erré a la tercera, pero porque, bueno, había una pieza que me equivoqué. El diagnóstico sirve solamente para eso. No sirve para otra cosa. Bueno, tiré algo. Después tenemos el tema del desarmado. ¿Cómo es el tema del desarmado, por ejemplo? Vamos a agarrar y yo tengo esta pieza que dice examinar. El avión, por ejemplo, la primera vez le va a decir disable. O sea, disable era. Bueno, le va a decir desarmar, en inglés. Y les va a pedir entre cuatro y creo que son cinco kits de reparación. Solamente para desarmarlo ya le pide kits. Eso es algo que también me estaban preguntando. Che, pero no lo puedo desarmar. Necesitas los kits que aparecen. Por ejemplo, acá me dice que para diagnosticar, examinar esta pieza, me pide cuatro kits de reparación. Entonces, nosotros la primera vez vamos a agarrar y vamos a necesitar cinco kits de reparación para poder desarmar la nave. La aeronave, perdón. Cuando lo desarmamos, creo que nos da cuatro piezas. O cinco. Cinco son. Tenemos los cañones, el instrumental, lo que son las ruedas, el fuselaje y el motor. Sí, son esas cinco. Después de ahí, para ver el problema en cada uno, tenemos que hacer un diagnóstico puntual. Por eso, lo más importante, o sea, lo primero más importante son los componentes. Los componentes son muy difíciles de conseguir. ¿Cómo se consiguen los componentes? Entonces, según supuestamente Gaijin, en la publicación de su página, decía que iban a tocar las cajas con un 50% de actividad en la batalla. No importaba si ganabas o perdías. Pero, ¿qué pasa? No especificó que es totalmente aleatorio. No es que en todas las partidas vamos a sacar componentes. El componente lo sacamos una vez cada muerte de obispo. Es muy complicado y es totalmente al azar. Lo mismo que el componente que te va a tocar. Muchos decían, no, el componente que te toca es el que te falta. No. No siempre. Por ejemplo, yo acá tengo un cañón que justamente me falta este cañón porque estaba roto. Pero me tocó, por ejemplo, dos cañones más. No es que me tocó un cañón, listo, bueno, ya está y después me va a tocar otra cosa. Lo que te puede tocar de componentes también es totalmente aleatorio. Te pueden tocar componentes que se están vendiendo muy caros como componentes que salen baratos. Por ejemplo, este cañón, ahora si lo quiero vender, sale, supongamos, dos dólares. Pero, por ejemplo, me ha tocado el flap derecho. El flap izquierdo, perdón. El derecho creo que vale también dos dólares. El flap izquierdo, que en realidad lo necesitaba, pero me tentaron y dije, bueno, lo vendo porque se vendía por 30 dólares. Incluso antes de ayer estaba 50 dólares. Y antes de antes, creo que hace dos días estaba 100 dólares. O sea, es una guasada lo que estaba. Si me hubiera tocado en ese momento y lo vendía, ahora lo compraba y seguía ganando plata. Pero bueno, los componentes los pueden comprar, si quieren, en el Marketplace. Pero no es muy recomendable. En el sentido de que, si es una pieza que le falta y no vale mucho dinero, la pueden comprar. Pero es mejor que se las dropee. Y cuando les dropee algo que no necesiten, si están en el primer avión, no lo vendan. Si están en el tercero, por ejemplo, como yo, que después no sé si voy a hacer otro más, porque yo quiero el Mercaba. E incluso no sé si me lo voy a quedar, dependiendo cómo esté el mercado. Cuando están en el tercero, ahí si tienen una pieza que justamente no necesitan, ahí sí la pueden meter y sacarle provecho a eso. Los componentes, como digo, son totalmente aleatorios. Lo segundo importante son los kits de reparación. ¿Qué tienen? Que pueden salir primero en partida y le va a dar una caja adicional. Cada 10 minutos les va a dar también otra adicional. Son muy, muy importantes. Calculen que por cada investigación, por cada examinado de piezas, tienen que gastar entre un mínimo de 2 a un máximo de 5. Es muy importante. Aparte, calculen esto, ¿no? Por ejemplo, yo examino esta pieza y por ahí me dice que está bien. Listo. No se desglosa. ¿Por qué me dice que está bien el instrumental? Entonces, paso a lo siguiente. ¿Qué pasa si me dice que el instrumental tiene un componente fallido? Bueno, le vamos a dar en aceptar y se va a desglosar en 3 o 4 partes. Y de ahí tenemos que analizar cada parte. No importa que nosotros sepamos, por ejemplo, ¿no? Yo desarmé acá las alas. Y yo sé que el problema era mi alerón izquierdo. Pero, ¿qué pasa? Tengo que investigar igual cada pieza. ¿Por qué? Porque aunque yo sepa que es el alerón izquierdo y, por ejemplo, tenga la santísima suerte de que en una partida justo me toque, y yo sé que solamente es esa pieza, cuando quiera ir a ensamblarlo, no me va a dejar. Y yo ya lo intenté. ¿Por qué no va a dejar? Porque las demás piezas no están examinadas. Eso quiere decir que no podemos ahorrar en los kits de reparación. Hoy en día, si los quieren comprar en los kits de reparación, están bastante económicos. Están 17 centavos de dólar nada más. Conforme vaya pasando más el tiempo, van a estar mucho más baratos. Creo que van a llegar a los 10 centavos, que es lo mínimo. Pero bueno, sepan que es una parte importante. Acá tenemos una caja, por ejemplo, que es la que te da por cada 10 minutos en partida. Yo la voy a abrir ahora y van a ver la maldita suerte que tengo. Porque, por ejemplo, el por 10 me tocó una sola vez. Y ni siquiera fue en la caja de primer puesto. Fue en una de estas. En la del primer puesto, lo máximo que me dio fue 3. No me dio ni un puta camuflaga para moverme. No me dio ni el por 10. Nada. Pero bueno. Acá vamos a abrir, por ejemplo, esta. Y vamos a ver que en esta me tocaron 2. Pueden tocarle. En esta caja le puede tocar 1, 2 o 3. La mayor probabilidad es que te toque 1. Después tenés el 2, el 3 y por 10 creo que es el 0,1% me dijeron. De probabilidad es que te toque. O sea, es 1 entre 100. Y a mí ya me tocó una B así que no me va a volver a tocar. Acá tenemos, por ejemplo, 3 piezas. Y yo si quiero analizar esta parte, bueno, me pide 4. Pero, por ejemplo, ven acá esto tendría que investigarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo puse a revisar el tren de aterrizaje. Me tiró que tenía un error. Entonces, para yo saber dónde está, tengo que investigar cada una. Supongamos que, como le dije antes, yo sé que está en la parte del freno. Listo. Lo investigo. Me dice que el freno tiene un inconveniente. Salgo de esa opción. O sea, le pongo que está bien. Y después me va a aparecer el freno. En vez de acá, una lupa. Me va a salir como un símbolo de que está roto. Si yo le pongo a desensamblar, me va a dar 4 kits. Pero no vamos a tener la pieza. Eso es como una compensación que te da el jean porque te dice, bueno, mira, esta pieza está rota. La vas a tener que encontrar. Pero te doy 4 kits por que está rota. No es una gran compensación, pero bueno. Por ejemplo, yo acá lo voy a poner a analizar porque creo... O era el landing... Creo que eran los frenos. Voy a poner a examinar los frenos. Igual no importa lo que ponga yo porque, por ejemplo, aunque ponga el freno y es el problema de los frenos, igual tengo que investigar las otras 3 partes para después poder volverlo a ensamblar. Tiene que estar todo investigado. Una vez que tenemos todo investigado, que tenemos los componentes que nos faltan, por ejemplo, que nos faltan no, que los componentes que están rotos, ahí recién vamos a poder ensamblar. Y no se ensambla todo de una. El tren de aterrizaje, por ejemplo, tenemos estas 4 piezas. Logro conseguir la que está rota. Bueno, tengo que gastar... Creo que son 4 kits de reparación para ensamblar lo que son estas 4 piezas. Después otro kit para ensamblar lo que son los estabilizadores. 4 o 5 kits para ensamblar el motor. Y también después tengo que gastar kits para ensamblar el fuselaje. Y recién después de ahí, una vez que tengo ya las partes que me dio al principio cuando desglose el avión, ahí recién voy a poder hacerlo. ¿Es complicado? No. Pero lleva tiempo. Por ejemplo, acá. Acá me dice el que el freno estaba roto. Le pongo aceptar, que es lo que decía antes, ¿no? El freno está roto. Y acá me aparece disable. O sea, desarmarlo. Toco en desarmarlo. Y me dice que me va a dar 4 kits de reparación. Toco acá. Tengo los 4 kits. Y acá me desaparece el freno, ¿ven? Ahora, yo podría comprar el freno. Supongamos que voy al market. A ver si me lo toma acá en el... Bueno, no me lo está tomando acá esta parte. Yo ahora les voy a decir. Espere que entre porque mi internet es muy lento. Y si voy a buscar el freno, por ejemplo. Que lo pueden comprar. El freno, freno, freno. A ver, esto no es. El freno acá está 1,80 de dólar. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a comprar. No tengo problemas. Porque ahora, por ejemplo, tengo 37 dólares. Así que voy a tocar acá. Voy a comprarlo. Lo compro. Compro uno solo nada más. Porque no necesito más. Perfecto. Y acá lo compré. Ahora voy a salir de acá. Y como ven, acá ya tengo la pieza. Para que me aparezca, para volver a ensamblarlo. Voy a necesitar investigar esta parte, esta parte y esta parte. Como ven, acá tengo la pieza que me falta. Pero no me da la opción de ensamblarlo. ¿Por qué? Porque necesito tener investigadas las otras partes. O sea, examinadas las otras partes. Para poder volver a ensamblar en uno. Y esto es algo que muchos tenían dudas. Y nada, quería agarrar y mostrarles para esclarecerlo. Por ejemplo, acá voy a agarrar y tengo cuatro kits. Así que voy a examinar esta parte. La examino. Y también voy a examinar las ruedas. Y ya está. Y me faltaría solamente lo que es el sistema para el aterrizaje. Que eso no lo podía hacer porque, bueno, son tres. Una vez que tenga investigado, examinado, perdón. Estas piezas que me faltan. Ahí recién me va a dar la opción de poder ensamblarlo. ¿Sí? El evento no es complicado. En realidad lo más complicado del evento es el equipo que te toca. Y los retrasados que te tocan. Que incluso, digo retrasado porque no voy a decir retrasado al que se mande así a la captura y no le importe. Porque, bueno, está bien. Es un método. Hay muchos ya que lo están haciendo. Está bien, bueno. El problema es que cuando, ponele, ¿no? Me ha pasado mucho. Yo no hago eso ir a capturar. Porque no es lo mío. Aparte porque los tanques que uso yo no son justamente rápidos. Pero me ha tocado, por ejemplo, voy primero, ¿no? Porque no me mataron. Y maté a bastantes tanques. Me ha tocado aliados de clanes conocidos. Y no los voy a decir. Que incluso me reportaron. Así que los que están en el licon saben quiénes son. Y lo voy a decir de una. Es un clan de habla hispana. Que me han reportado, por supuestamente insultos, asesinatos de miembros. Y yo lo único que le hice no fue insultos. Decirle, flaco, ¿qué carajo te pasa? Que me estás tirando bombas a mí. Me tiraron bombas y me mataron. Porque yo iba primero. Que encima incluso después salí con un avión. No les di pelota. Me estuvieron tirando con las ametralladoras de las antiaéreas. Incluso no me pudieron matar así. Así que le mando un besito a los boludos esos. Perdón que lo diga. A los tontos esos de ese clan. Porque es un clan en particular. Pero no lo voy a decir. Sería un error mío. Incluso así salí primero. Pero ¿qué pasa? Tenemos ese problema. De esta gente que digamos. Ese es un poquito especial. Ven miren. Acá me sale la opción para ensamblarlo. Pero no lo voy a poder ensamblar. ¿Por qué? Porque me falta todavía uno investigar. Cuando investigue este. Perdón. Investigar no. Es examinar. Cuando examine este componente. Recién ahí voy a poder ensamblarlo de vuelta. Y a tener en cuenta. Así que nada gente. Quería digamos. Esclarecer un poco esto. Espero haber sido digamos. Lo más. Claro posible. Si llegan a tener alguna duda. Que por ahí no haya explicado en el video. Déjenmelo en los comentarios. También me lo pueden dejar en Discord. Acá abajo en la descripción. Tienen el Discord. El link de mi Discord. Cualquier cosa. Cualquier duda. Estoy ahí. La mayor parte del tiempo. También. Lo que es más que nada. Por la tarde y por la noche. Suelo estar jugando. Juego con todos los chicos. Trato de jugar con todos. Nos metemos en aviones. En tanques. Generalmente el tier medio. Porque es lo que la mayoría tiene. Si tienen alguna duda. Tienen esos dos medios. Para comunicarse conmigo. No tengo ningún problema. En contestar inquietudes. Si lo sé. Les contesto. Si no lo sé. Trato de averiguarlo. Y si no. Les voy a decir. Miren. No sé. No voy a andar con rodeos. Así que nada gente. Espero que les haya servido. Espero haber aclarado las dudas. Espero que tengan. Mucha suerte. Y que puedan sacar. Las unidades. Y les voy a decir una cosa. Si ustedes quieren vender. El Mercaba. Está perfecto. Pero tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el barco. Está más caro. Que el Mercaba. O sea. Que si ustedes. Quieren hacer negocio. Tienen que mirar. Muy minuciosamente. El tema. De las unidades. ¿Por qué? Porque el mercado. Hay mucho hype. El mercado. Empezó a venderse. Por 1250 dólares. Y ahora recién. Ahora está. Creo que en 100 dólares. Como mucho. O sea. Que los vendieron. Los vendieron primero. Se hicieron en negocio. Invirtieron plata. Seguramente para eso. Si ustedes. Piensan en venderlo. Fíjense. Porque el avión. Está subiendo de precio. Y el barco. Está más caro. Hay que ver. No el precio de compra. Sino el precio de venta. Es muy importante eso. Porque ustedes. Pueden venderlo. O sea. Se puede comprar. Ese tanque. Por 170. Pero si ustedes. Lo venden. Por ahí. Les dan 120. 125. ¿Sí? Fíjense bien eso. No importa. Que esté un poco más caro. Pero también. Fíjense. Cuánto es que les da. Gaijin. Por la venta de ese. O de esa unidad. Así que. Cuidado con eso también. Y. Bueno. Nada más que decirle gente. Así que. Espero que les haya servido. Si no están suscritos al canal. Los invito a suscribirse. Es totalmente gratis. Lo único que les pido. Es que toquen la campanita. Para que YouTube. Cuando tenga ganas. Les avise. Cada vez que suba un video nuevo. Si quieren compartir este video. Con sus amigos también. Porque. Hubo muchas dudas. Sobre este evento. Así que. Si lo quieren compartir. Con alguien que. Tenga una duda. Me van a dar una mano. Muy muy grande a mí. Y creo que también a la persona. Si quieren dejar su like. Si les gustó este video. Y déjenme acá abajo en los comentarios. A ver si tuvieron alguno de los inconvenientes. Si no sabían alguna cosa. Si quieren añadir también alguna otra. Para seguir ayudando a la comunidad. Se los voy a agradecer. Muchísimo. Sé que tengo pendiente. También el video. De los hackers. Que encima con este evento. Ya se deschavaron un montón. Y lo digo en serio. Hay un montón. Pero bueno. Eso es tema aparte. Sé que lo tengo que hacer. Y lo voy a hacer. Así que nada. En los próximos días. Lo voy a hacer. Ya una vez que tenga. Digamos. El tango que quiero sacar. Ya voy a volver a la normalidad. Sé que ahora le estoy dando mucho al evento. Y no le estoy prestando atención mucho a YouTube. Y les pido mil disculpas. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Y sin más que decirle. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.